J-U-N-O Me voy a dar el durocto a la noche pa' que sepas Cómo se debe sentir una mujer, échate pa' atrás y observa Me voy a dar el durocto a la noche pa' que vuelvas A buscarme cuando quiera sexo, te lo aseguro, observa Quédate conmigo viernes, sábado y domingo Que por ser galante y caballero me distingo Relaja tu cuerpo, me libera el estrés Que te voy a hacer feliz a la cuenta de tres Tranqui, tranquila, tú quédate cool Que a tu novio lo dejamos tieso en el baúl Tú prende el fili mientras ya ves un roof Después nos damos un par de shots de Grey Goose Acéptalo porjo mami, ya deja el misterio Que llegó el soldado, que te cambie el hemisferio Que si estoy duro ma', esto es en serio Que ya llegaron los dueños del nuevo imperio Uh, 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 déjate llevar, relájate que voy a liberarte el estrés Si quieres llama a tu amiga y somos tres Otro y dos a la vez Te voy a dar duro toda la noche pa' que sepas Cómo se debe sentir una mujer Échate pa' atrás y observa Te voy a dar duro toda la noche pa' que vuelvas A buscarme cuando quieras sexo Te lo aseguro, observa Dímelo, my Yo estoy ready pa' ti Solo dime que sí pa' bajarte el party Tú quieres, yo quiero Ven que te lo doy Seguro que puedo, tú sabes quién soy J-U-N-O Nos fuimos a fuego Me voy a asegurar que tú te vengas primero Yo soy el duro, eso respete Toda la noche a darte fuerte Uh, uh, déjate llevar, relájate que voy a liberarte el estrés Si quieres llama a tu amiga y somos tres Otro y dos a la vez Uh, uh, déjate llevar, relájate que voy a liberarte el estrés Si quieres llama a tu amiga y somos tres Otro y dos a la vez Te voy a dar duro toda la noche pa' que sepas Cómo se debe sentir una mujer Échate pa' atrás y observa Te voy a dar duro toda la noche pa' que vuelvas A besarme cuando quieras hacer eso Que lo aseguro observa J-U-N-O Chris G Chris G Junto al J-U-N-O Rafa guiando la calle Socio Flow Music Montana te produce Esto es muy duro papi No hay nivel pa' llegar aquí Les toca escalar el Everest dos veces Flow Music Nelf Flow Perre que en la casa Dile P La maquinaria No hay malda que hablar Nosotros hablamos con música Pasándole rolo al doito y por pelas Y al que no le guste váyase pa'l carajo No hay malda que inevitable failed No hay malda que darle Lo